¿Qué tal? Bueno, Patricia, dos minutitos nada más. En todos lados la reciben de esta manera, cálidamente, con gente de la zona que la viene a recibir. La verdad es que, como presenta el PRO, me siento muy halagada que en todos lados vengan, inclusive hasta ahora, y que se junten, que tengan varios intendentes, y que realmente podamos estar todos juntos en el futuro de cambio, que podamos estar planificando nuestro futuro, y que todos van a tener que trabajar con toda gente. En todos lados. ¿Cómo es la relación hoy con Lilita Carrío, que siempre es tan polémica, Patricia? No, la mía es buena. Yo tengo estado con ella hace poco tiempo, y seguramente debe estar en un poco tiempo más. Así que es buena, porque, bueno, todos tenemos los mismos valores, y siempre, siempre hemos tenido los mismos valores, el mismo tiempo. ¿El extendimiento de las PASO, cómo lo ve? Bueno, ese es un tema que, por ejemplo, en cambio, lo está pensando, y lo sacamos a la función racial, así que no quiero dar la mirada individual. Realmente sí le sientes que, de alguna manera, hay como muchas contradicciones, ¿no? El peronismo de la provincia de Buenos Aires quiere votar. El fin de semana pasado votaron ecuatorianos y peruanos en la ciudad. Hay provincias que están adelantando a las elecciones, pero parece que las nacionales no las quieren hacer. Quizás hay algo de conveniencia, más que de problemas de salud. Porque, además, si fuera por el tema de la salud, también aceptarían una propuesta que nosotros planteamos, que es la boleta única. Con la boleta única, en vez de haber tres o cuatro personas por mesa, hay una sola. Eso agarra mucha gente, y mucho contacto. Se manipula menos papel, se mueven menos pañones. Hay menos gente en los lugares donde van las boletas, que en general son galpones, además de ahorrar plata. Quiere decir que alguna vez, cuando uno ve estas incoherencias, el gobierno quiere cambiar la fecha, pero no la boleta, porque eso le conviene, se da cuenta que no tiene muchas de las medidas, son más por conveniencia que por convicción. ¿Sí, a las PASO? Sí, a las PASO, sí. Nosotros, primero que creemos que es de pésima práctica democrática cambiar las leyes electorales sino en el año de electorales. Así que, nos parece que no es bueno. Quizás, en el futuro, podemos discutir. Si en las PASO, como pasó en el año 2019, a nivel presidencial, todos los candidatos no tenían, digamos, con quién discutir, porque el candidato era único, ¿no? Y es como una elección adelantada, por ahí uno puede decir, solo hay PASO, si hay competencia. Si no hay competencia, no hay PASO. No tiene sentido. Pero, eso también hay que mirarlo. Una cosa es, quizás a nivel presidencial, pero por ahí, en un lugar más pequeño, si hay PASO en un partido de un lado u otro, se pueden volcar los del otro partido para favorecer a un candidato. Entonces, son temas que, hay que pensarlo, ¿no? Claro, ha pasado y pasa, sí. Hay que tener cuidado. Bien.